¡Ay, ay, ay! ¡Viernesito! ¡Uy, qué lindo! Viernes 20 de octubre, mis queridos pajaritos. ¿Qué tal, ternuritas? ¿Cómo me les va? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¡Ay, qué lindo! Miren, yo los viernes en un trabajo que tuve en un laboratorio farmacéutico. Me tocaba ir todos los viernes a San Salvador. En las madrugadas, yo creo que ya he contado esto, hasta vomitaba porque ya deseaba que fuera las 8 o 9 de la noche, que era la hora que venía para destrabarme. Pajaritos, bienvenidos, bienvenidos, mis queridos padrinos. Feliz en 24 horas porque aquí vamos, paso a paso, cada 24 horas. ¡No más! ¡No más! Yo no pienso qué va a pasar, inclusive, la otra semana. No pienso qué va a pasar mañana sábado. Por cierto, mañana cumplo año. No pienso, pero yo no pienso en eso. Yo pienso en pasar hoy. Nada más. Mis queridos amigos, sean bienvenidos. Feliz viernes para todos, para aquellos ya que son nuevos suscriptores aquí en este bonito canal de YouTube. Muchísimas gracias en Facebook. También a los seguidores. Muchas gracias a ustedes. Aquí vamos, señores. Aquí vamos. Lunes, miércoles y viernes, videos en Facebook y en YouTube. Y de ahí, todos los días, en YouTube. De lunes a lunes, 24 a 7, papá. Estaba viendo que, que joderse andan estos pilijuyos con esa deuda política. No, señores. Y quién putas los manda que se lancen como candidato. Ahora resulta, ayer les hablé sobre una campaña política chueca que yo digo que lo que estos esperan quizás es alguna onda en contra de mi emperador. Porque como dicen de que tiene hasta la otra semana para inscribirse y hasta el último de diciembre ya para los famosos seis meses, vea. Porque de, hasta el 31 de diciembre. Porque del 1 de enero le empezarían a meter demandas a lo pendejo. A mi emperador. Eso es lo que dicen en los medios de comunicación. No me lo estoy inventando yo. Vaya. Pero que andan jodiendo que dicen que la deuda política, que... No, 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 no. Y yo en eso estoy 100% de acuerdo. Que se esté violando la ley. Pues que la violen, hombre, no jodan. Pero estarle dando dinero a estos derrotes que nos han hecho mierda por años, por años. Y todavía hay que seguirle más. Pues que dejen de participar. Sencillo. Y ahí no van a andar ni gastando porque dicen de que hay una campaña política así, chueca, como yo le llamé ayer. Porque no hay dinero. Y ahora resulta que tienen que darles también dinero para las elecciones. Bueno, o sea, antes de... Está la deuda política, vea, que andan llorando ahí, hijo de puta, jodiendo. Por lo del 2021, tengo entendido. Va. Pero ahora también están diciendo que hay que darles... Imagínate, les daban pistos para la campaña política. ¡Qué vergón! Y uno volando, verga, mano. No hay para todos aquellos que a veces yo voy para el aeropuerto tipo dos, tres de la mañana y ahí hay un vergo de gente, ve. Ahí en el... Del puente para allá. Ahí hay un vergo de gente y esperando bus. Porque agarran dos buses para ir a trabajar, posiblemente. Otros hasta tres buses, ¿no, hombre? Y estos llorando porque quieren pistos para la campaña. ¡Cómo, Dios mío! Dejen de participar, pues. Si el que se mete un huevo de esto, ¿sabe cómo se tiene que meter? ¿O no? Si yo me meto a un huevo, yo tengo que ver cómo salgo. ¿Y quieren que los andes más? Que les paguen por un lado, que les paguen por otro. ¡Toma, mía! Está bueno que no les den ni un cinco. Hay que sigan haciendo campañas mierdas de cumbas, de capiruchos, de que te regalo, que te doy medio regalo. No, está bueno. Digo, ¡ah, hombre! ¡Qué vergón, veaos! Yo digo, estos tipos sí que están locos. Este chamaco que les voy a poner en este video, anda chillando, mano. Anda chillando en todos los canales. Yo pensé que era más serio este chavo. Pero desgraciadamente, es gente que está por conveniencia a algún partido político. Y cuando digo conveniencia es esto. Sí, no te des paja. No te des paja. Yo a veces, un día de estos, hice un video diciendo de los diputados de nuevas ideas. Ahí me volaron verga, pero igual me vale verga. Yo no tengo compromiso. Gracias a Dios, no tengo compromiso con nadie. Hoy le puedo tirar a uno, mañana le tiro a otro. ¿Y qué pasa? Son cosas que a mí no me parecen. Con algunos puedo ahí, vea, concordar. Con otros no. Pero a mí me da igual. Yo lo voy a decir. ¿Sí? Ahí entonces, este chavo, le voy a poner el video, este chamaco, honestamente, ya anda llorando por esa deuda política. Deuda política, llorando, mira. Hasta donde sabemos, porque hemos hecho una consulta, una ronda de consulta con los partidos, tenemos, digamos, unas situaciones que no, digamos, que pueden ser un tanto irregulares y que están afectando a los partidos que les entreguen la deuda política. O sea, si los partidos no tienen los suficientes recursos para una campaña electoral, pues vamos a tener una campaña disparo. Y tal vez a eso responde el hecho de que no hemos visto lo que usted decía, el colorido de esta campaña. No hay recursos en algunos partidos, porque también los donantes de estos partidos han disminuido sus aportaciones. Entonces, tenemos una situación de partidos políticos sin los recursos suficientes para enfrentar una campaña electoral. Los financistas tradicionales han rebajado su aporte a los partidos que apoyaban hace un par de años. Y antes de todo, gracias a los amigos de Leslie Renta Car que no puede faltar su patrocinio en esta chulada de videos. Ahí ve usted, mire, si es que tienen chulada de carro, Mitsubishi Outlander de tres filas de asientos, de esos Jeep, ¿cómo se llamamos? Hilux, Frontier, Tacoma, el carro que usted quiera, la troca, microbuses, microbuses, para todos aquellos que les gusta andar paseando al familión con los amigos de Leslie Renta Car y lo vergón que te lo llevan ahí en el aeropuerto, te lo entregan, ahí te esperan, hasta con los hermanos, flores, ahí, Salvador, ah, sí pues, y ahí mismo lo entregan. Simón, ahí están el número, escribiles, va, mire, este señor dice, es que me, es que son cosas que dan risa, viejo, dan risa, pero también a veces lo encachimban a uno, no, no, lo encachimban, mira, no hay un colorido, porque no, ¡oh mamá mierda! y qué colorido, andar marchando, pegando mierdas en los postes, ver, mira, gracias a Dios, antes todos sabemos, vos, cómo es de ver venir a que andaban pegando en los postes, colgando, no hombre, gracias a Dios que no hay eso vos, eso te arruina, así que en lugar de decorar una ciudad te la arruina, y más ahorita que ya venimos en este tiempo de Navidad, aquí en San Miguel este tiempo de fiesta, no, yo le voy a decir algo, yo mejor prefiero ver la publicidad esa que me caen mal, los de la constancia que ver publicidad de estos partidos políticos, y digo de la constancia porque ya viene el carnaval aquí en San Miguel, entonces saben andar poniendo babosada, pero prefiero ver eso, palabra, que estar viéndoles las caras a estos sinvergüenzas, men, Simón, porque es lo que ponen, las caras, se acuerdan aquella campaña política de alcaldes para el 2021, que casi ni un diputado y alcalde ponía su bandera, semejantes hijos de puta, traicioneros, traidores, y casi se asemejaban, no sé si se acuerdan de eso ustedes, se asemejaban al diseño de la campaña de mi emperador, ay, salía la cara, no, para qué le quiero estar bien, está bueno, no necesito ese colorido viejo, no lo necesito, no, 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 está bueno, no pongan ni mierda, es que no lo necesitamos, arruina lo bonito de una ciudad, que te empiezan a pegar mierda a lo pellejo por todos lados, está bueno, no, 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 no necesitamos ese colorido, ese colorido que vos te sigues, así estamos bien, mejor los de la constancia, aquí en San Miguel, y todos esos patrocinadores del carnaval, mejor esos que pongan ahí su publicidad, está bueno, pero yo estarle viendo la cara a Dina Argueta, no, me no va a dar, a Numan Salgado, no, me no va a dar, inclusive a los de esos otros, pero ni mi tiktokero favorito, él no anda pegando babosadas, mejor ahí anda actuando en bien de la gente, eso es lo vergón de un diputado, vergón, de un candidato alcalde que anda con él ahí, saludos a Alex, Alex Torres, sí hombre, no jodas, si el que les hace bulla soy yo, sí, fíjate, es que me llega, loco, me llega que le ayudan a la gente, men, ellos ni andan haciendo bulla, yo soy el que les hago bulla, ustedes se dan cuenta porque yo les digo, así que no necesitamos ese colorido, muchas gracias, así estamos bien, vamos, va, y fíjate que tenía otro video, ahí en, en cómo se llama, en recámara, pero voy a hablar de este, este señor, no sé, no sé si es juez, si es abogado, eso es seguro, pero no sé si es juez, está bueno, él tiene todo el derecho, como ellos dicen, que aquí no hay derecho, o no hay libertad de expresión, pero yo no veo, de que él, yo no sé si ustedes lo habrán visto, porque ahí anda en varios canales, medios de comunicación, hablando, sobre, la reelección, y ese tipo de cuestiones, y está bueno, yo, no voy a hablar, nada de eso, tiene derecho, como, lo que me da risa, es que él dice, que no hay libertad de expresión, pero, va, está bien, en lo que no estoy de acuerdo, es que este señor, lo más seguro, si no es juez, este señor, ha de ser defensor, de delincuentes, porque le digo, que es defensor, de delincuentes, fíjense que, es cierto, vea, como dicen, que de algo, hay que vivir, puta, pero, que yuca, estar defendiendo, delincuentes, que se han cagado, en la vida, de muchos salvadoreños, men, delincuentes, que han, desmembrado, familias, que han desmembrado, niños, mujeres, delincuentes, que han dejado, sin comer, a muchísimas personas, que los han dejado, sin el sustento, de cada día, que los han hecho, que se emigren, que se vayan, ay, como sea, sin poder pagar, un coyote, ahí van dándose verga, por todo eso, camino a Estados Unidos, de ese tipo de abogados, es este señor, eso es, segurito, yo no estoy diciendo, que esté mal, yo no más estoy diciendo, los contra, de lo que él hace, de defender, a la delincuencia, que tanto se ha cagado, en la vida, de muchísimos, muchísimos, muchísimos salvadoreños, son, la mayoría de familias, aquí en El Salvador, que la delincuencia, les cobraba extorsión, o le han matado, a algún familiar, o han hecho, que alguna familia, algún familiar, emigre para Estados Unidos, huyendo, esos son los delincuentes, que defiende este señor, que le voy a poner, a continuación, ay, que los derechos humanos, y quien los manda, que anden haciendo, lo que anduvieron haciendo, que digan, que les va bien, que les dan frijoles, y arroz, si acaso, que digan, que les va bien, es que nadie, 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 les dijo, que estuvieran haciendo eso, pensaron de que iban a estar, vergones allá, en el Tavo, pensaron de que, al hotel, de esos hoteles, de lujo, iban, no señor, no se equivoque, mire lo que dice, este señor, defendiendo, a este tipo de personas, que se han recagado, en el país, a la gente, la, la tienen aguantando hambre, la gente, que ha salido, han salido, en condiciones famélicas, como que si eso fuera, un campo de concentración, en la época de los nazis, o sea, una situación, gravísima, de violaciones, a los derechos humanos, de gente, que se presume inocente, ¿por qué? porque no ha sido oída, y vencida en juicio, y por lo tanto, si no hay sentencia, condenatoria firme, son inocentes, su estado de inocencia, se mantiene, hasta que hay una sentencia, condenatoria, firme, entonces es culpable, mire macizo, hagamos algo, como usted dice, que a la gente, la tienen aguantando hambre, ahí arriba, ahí adentro, y por qué no arma, una, tipo teletón, y le lleva comida, una comidatón, y se la lleva, ya que usted, se está, desviviendo, porque pobrecitos, los angelitos, como dicen, pobrecitas, esas almas, sí, hombre, voy a, ay, hombre, no están comiendo, háganles una comidatón, y lléveles, ese verbo de comida, lléveselo, ahí va a ver, que montón de gente, le va a colaborar, ahí se va a dar cuenta, que un pijasal, de gente, le va a colaborar, para que les lleve comida, ya que no les están, dando comida, pobrecita, hágalo, ahí va a ver, que rapidito, rapidito, en menos tiempo, de lo que reúnen, lo de la teletón, usted va a reunir, para llevarles comida, hágalo, timón, pobrecito, ay no Dios mío, mire, uno siempre ha dicho, de que el conglobo, el que con globos anda, aullar, aprende, el que entre la miel anda, algo se le pega, algo así dice, vea, mira, si vos te andas relacionando, con gente, que anda en malos pasos, te va a llevar, frutas, es bien delicado, que venga vos, y te diga, un chero, y mirálo, compartame el teléfono, para hacer una llamada, ah, si vos, rajas del teléfono, para haceros saber que, por andar prestándoselo, a algún chero, por ser buena onda, va, te llevaron también, por andarte vistiendo, y hablando, como lo que no sos, es que hay que vestirse, como la gente, todavía, todavía, mira, hay unas modas, tan hijas de puta, pero cada quien, con sus modas, de los hipotes, más que todos, y yo he visto, parte ya, de este veterano, con esos pantalones, pegaditos, que ridículos de ver, pero como cada quien, cada quien, con esas dos modas, hijas de puta, entonces, a veces, por, andar haciendo favores, por estar reunidito, con él, ahí te vas, en la colada, hermano, no hagas ese tipo de mierda, y ni modo, y vas a estar tranquilo, así que señor juez, ya le dije, hay una comidatón, y la gente, le va a colaborar, pero es que van a ser, grandes colas, por colaborar, la misma ver, háganlo, pajaritos, decirles que, seguimos con la promoción, de los protectores, vidrios para sus, vidrios templados, como le dicen, para la pantalla, de su teléfono, cargadores, el accesorio, que usted quiera, ahí en Cell City, aquí en San Miguel, por supuesto, está la reparación, de llantas, ahí por el triángulo, que abre 24 horas, antes de llegar, al triángulo, entre la AFP, y el triángulo, vaya, esta es la reparación, de llantas, ah pues, enfrente, está Cell City, aprovechen, y lleguen, con esta promoción, que les tengo, gracias a toda la gente, que, pues en buena onda, me ha colaborado, para mi cumpleaños, pues yo, también, hago esto, vea, si usted necesita, algún accesorio, como repito, algún protector, vidrio templado, o, cargador, para su teléfono, váyase a Cell City, sigue la promoción, sigue la promoción, mis queridos pajaritos, sigue la promoción, ahí les dejo el video, al final, para que usted, pues más o menos, vea, ahí este loco, les tiene recién, no tiene ni un mes, de haber abierto, por eso lo estamos apoyando, tiene, está bien enjaranado, ese cabrón, teléfonos, el nuevo iPhone 15, Pro, Pro no sé qué putas, Pro aquí, Pro Max, Pro Min, todo eso, los Samsung, el último, son teléfonos de última gama, y le tiene también, de media y de baja gama, si usted así lo desea, ahí en Cell City, ya le dije, dónde está, entre la AFP, sería la crecer en esa, vea, la AFP, y el triángulo, está esa reparación de llantas, que abre 24 horas, ah pues, en frente, está Cell City, es pequeñito el local, pero ahí ya está afuera, Cell City, ahí va a ver el video, y pues pajaritos, pongámonos buzos, porque, eh, Don Cerote, ese juez, va a hacer una comidatón, para llevarles comida, a los angelitos, vea, porque pobrecitos, se están muriendo de alma, mmm, nos vemos, besitos en el chiquistríquilis, y aquí desde el lugar de los hechos, es donde los amigos de Cell City, donde vos vas a encontrar, todo lo relacionado, en accesorios para tu teléfono, ahí, hay reparaciones, te le ponen, el vidrio templado, que vos querrás, mira, ahí están todos, los protectores para tu teléfono, teléfonos de alta gama, también, si así lo querés, todo eso, en Cell City, así que, aprovecha la promoción, desde hoy.